Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aprovechando que estamos en la plaza de los bandos con vehículos limpios, con vehículos eléctricos, con vehículos híbridos que se están exponiendo para que los ciudadanos los conozcan más de cerca, pues le hemos pido un favor a Raquel. Raquel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Nos ayudarías a conocer mejor estos vehículos? Porque como ya están en el mercado, pero todavía no están en la casa de todos, tenemos algunas dudas. Por ejemplo, este modelo, ¿qué modelo es? ¿Qué características tiene? Es un fluen 100% eléctrico, es como un fluen térmico, igual que los que tenemos todo el mundo en casa, pero 100% eléctrico. Se enchufa a la corriente eléctrica y ya tienes para circular todo el día. Yo, por ejemplo, me compro este coche, primera duda asistencial, ¿qué hago con él? ¿Llego a mi casa? ¿Lo tengo que cargar? Lo tienes que cargar, lo que pasa es que este, por ejemplo, no se carga en una toma normal. Hay que poner un aparatito en casa que lo que te hace es protegerte por una parte el vehículo y protegerte también la instalación eléctrica de casa. Se tarda en cargar unas 8 o 9 horas. ¿Y luego tienes autonomía para...? Para entre 130 a 150 kilómetros. Que lo puedes tener para el día a día en tu ciudad, ¿no? Y el gasto es mucho más bajo. Perfectamente, el gasto al final suelen ser 2 euros, 2,5 euros la carga completa. Y la contaminación también mucho menor, claro. Eso nada, cero, contaminación cero. La verdad es que llama la atención porque hasta ahora tenemos la imagen de como coche eléctrico, coches pequeñitos, poca capacidad, pero bueno, esto ya es un coche utilitario normal para una familia entera que te puedes ir de viaje y lo que quieras, ¿no? Exactamente, un turismo, 5 plazas, con un equipamiento exactamente igual que el que tenemos ahora. Para regulador y limitador, climatizador bizona, radio CD MP3 Bluetooth, navegador, o sea, completamente como los de ahora. Es un coche automático, acelerador y embrague, acelerador y freno, perdona, y punto. Normalmente llevan siempre lo que son las baterías en el suelo. Este no lleva la batería en el suelo, la lleva en el maletero, pero bueno, los que estamos sacando ahora la llevan en el suelo y no se nota nada. Llama mucho la atención, ¿no? Los salmantinos que se acercan todos meten la cabeza aquí. El turismo llama muchísimo la atención. Bajas con él a Salamanca y cuando vuelves estás rodeado de gente haciéndole fotos. Es un biplaza y es ideal para andar por ciudad porque la autonomía son 90, 100 kilómetros, que bueno, para salir un poco de Salamanca ya no es. Es para la ciudad, para moverte muchísimo por la ciudad. Lo aparcas en cualquier hueco, incluso lo puedes aparcar entre coche y coche y perfecto. Precio muy económico, aproximadamente unos 7.000, 8.000 euros, depende de las opciones que le pongamos, y un coche urbano. ¿Y con seguridad? Sí, por supuesto. Es como, a ver, para que te hagas una idea, como una moto con seguridad. Lleva un Herba, lleva sus protecciones y el mantenimiento del coche es prácticamente cero. Mantenimiento, ruedas y pastillas de freno. No tiene ni aceite, ni que cambiarle filtro, ni correa, nada. ¿Y cómo se lleva eso de salir con tu coche, volver a casa, salir con tu coche, volver a casa y no pasar por las gasolineras? Genial, genial. Llegas a casa, lo enchufas, llegas a tu garaje, lo enchufas, a la mañana siguiente lo coges, vamos, lo notas muchísimo en el bolsillo, claro. Bueno, señores, pues ya saben, los coches eléctricos, los coches híbridos, los coches ecológicos ya están en el mercado, así que entre todos podemos colaborar a que en el futuro haya menos malos humos.